Diputados cambian de sede para iniciar el análisis y discusión de la reforma judicial ante el bloqueo que realizan estudiantes y trabajadores del Poder Judicial en el recinto de San Lázaro. En el Senado de la República se prevé también una sede alterna una vez que la reforma sea aprobada en la Cámara de Diputados. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu asegura que no cederá a las prisiones para alcanzar un acuerdo con Hamas para liberar a los rehenes israelíes que permanecen en Gaza. Pide perdón por no haber devuelto con vida a los seis rehenes encontrados muertos. María Zarapova, campeona de cinco torneos de Grand Slam y los hermanos Mike y Bob Ryan son postulados para entrar al Salón de la Fama del Tenis Internacional. La clase 2025 será anunciada en octubre y la ceremonia de exaltación será el 21 de agosto del mismo año. Elton John revela haber sufrido una severa infección ocular que le dejó limitada la visión a un ojo. Comparte que aunque está sanando, el proceso es extremadamente lento y tomará algo de tiempo antes de recuperar la vista.